Hola, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy te traigo un tip que te ayuda a conectar más contigo misma. Esto me lo enseñaron unos amigos muy queridos y me ha ayudado mucho. Y entonces si me ha ayudado a mí, también te puede ayudar a ti. Se trata de hacer un seguimiento de horas. En inglés se llama track hour y consiste en que cada hora hagas una pausa, respires profundo, puedes cerrar los ojos, puedes caminar un poco. La idea es que conectes contigo. Puedes hacer una afirmación, agradecer, hacer visualizaciones, algo que te guste hacer que te conecte contigo misma, con tu ser superior, con el universo. Bueno, yo no lo hago todas las horas porque se me hace un poco difícil. Pero la idea es que vayamos haciendo esto con más frecuencia y que no dejemos el día sin conectarnos con nosotras mismas. Eso es el tip que quería compartirles para el día de hoy. Y bueno, les mando un gran abrazo. Chao. Chao.